El presidente de la Asociación Médica de Puerto Rico, el doctor Natalio Izquierdo, endosó la nominación del doctor Francisco Joglar Pesquera como nuevo secretario del Departamento de Salud, tras la designación que hiciera el gobernador Alejandro García Padilla. La Asociación Médica de Puerto Rico ha respetado durante más de 100 años la decisión del primer ejecutivo de nominar a candidatos para dirigir la salud que anteriormente se le conocía como el Departamento de Sanidad. La asociación continuará en pie de lucha en beneficio de la salud de los pacientes de Puerto Rico, abogando por la protección de la calidad de los servicios médicos hospitalarios, según señaló Izquierdo.